Humberto y Juan José Guerrero Ay yo le juré a mi esposa que no la iba a traicionar Y eso fue cuando el cura nos echó la bendición Y a veces pasan cosas que uno no puede evitar Y dirán que esto es locura si lo digo en mi canción Ay fue que ella por fregar la vida le dijo una amiga que yo era sabroso Y ahora se encuentra arrepentida por estar hablando de su intimidad Ella quedaba bien servida y conmigo pasaba ratos muy hermosos La amiga se llenó de intriga me llamó enseguida queriendo probar Vengan acá, vengan acá Señoras mucho lo siento No puedo más, no puedo más Dios mío no aguanto con esto Es porque yo con mi mujer la pasaba contento Y no me quedaba más tiempo para las demás Ay de todos los hogares yo quise ser el ejemplo Pero el único fiel es Beto Calderón no más Vengan acá, vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más, no puedo más Yo no soy un egoísta Visto Villalobos y Renato Moreno en Venezuela Y en plato, Ulises Arama Y en moncería, Alfonso Ramos ¡Góselo! Ay, no deja de llamarme tu amiguita alentar También supe que otras lastimaron mi tensión Tuve que demostrarle perdiendo fidelidad Y ya se han dado cuenta que yo soy todo un varón Ahora mi mujer me rechaza, siempre vive guapa, todo está perdido Yo le aconsejo a mis amigos, guarden el secreto de su intimidad Porque todita esas muchachas llaman a la casa para estar conmigo Y ahora yo me siento engreído, todo hecho un bandido y ni pena me da Vengan acá, vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más, no puedo más Yo no soy un egoísta Ay, yo era ni el fósforo que solo prendía en su cajita Y no me quedaba una chispa para las demás Y ahora me han vuelto un traqui, traqui todas tus amigas Que si me rozan enseguida estoy prendido ya Vengan acá, vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más, no puedo más Yo no soy un egoísta Y los traqui, traqui son Carlos Peñalosa y Eduardo Sanzú ¡Cantajera!